Vamos con la CEP, ahí está. Encuesta CEP, que desaparecen como líderes, posiblemente para resolver este y muchos otros problemas más. CEP, Matei lidera lista de personajes políticos mejor evaluados junto a Carter y Codina. De acuerdo a la medición, Piñera es el personaje político... Ah, de acuerdo a la medición, Piñera es el personaje político que tuvo la mayor alza en su evaluación con 10 puntos, mientras que Matei y Cass le siguen con 9 puntos. Esto nos metemos de lleno después en esto y también póngame la graf después de que el republicano parece que es el partido con el que más se identifican los chilenos, para preguntarle a ellos. Ya, quiero saludar a mis auspiciadores, Pasita. Oye, vamos con la... ¿Qué va a poner ahora? Ya, tenemos encuesta, ahí está. Evaluación de personajes políticos entre quienes conocen a la persona, ¿cierto? Evelyn Matei, punteando, Carter arriba, Codina arriba, Claudio Riego, ah, Claudio Riego, Sebastián Piñera. ¿Y Sebastián Piñera sobre José Antonio Cass? Después viene Carolina Toa, Mario Marcel, Janet Jara, Vlado Mirosevic, Álvaro Lizalde, Camila Vallejo muy abajo. Uy, Gabriel Boric, abajísimo. Jimena Rincón, Paulina Vano, hecha ahí, ahí. Varios más, Franco Parisi también. Esta es evaluación política, muy negativa o muy positiva. ¿El pan chorré? Ahí no, claro. ¿Dónde está pan chorré, güey? A ver, muéstrame, muéstrame a los republicanos, por favor. A ver. Seb, ah, mira cómo están los republicanos. Republicano sube 8 puntos y se consolida como el partido con mayor identificación de los chilenos. Haber diputado... Bueno, esto es un tremendo espaldrazo a nuestras ideas, pero en verdad yo creo que lo tomamos con muchísima humildad, agradecemos la preferencia de los chilenos, pero Chile hoy día es un país que está más pobre que antes del estallido de delincuencia. Chile es un país que necesita más trabajo. Los chilenos tienen miedo, lo hemos conversado largamente acá, y por lo tanto el deber que tenemos nosotros como republicanos es representar las ideas del sentido común y tratar de recuperar este país de lo que queda de este gobierno tan nefasto que es el hecho de Chile. Erick Campos, ¿qué le parece que Republicano sea el partido con el que más se identifican la gran mayoría de los chilenos y que sigue subiendo? Sí, bueno, es preocupante, bueno, dos cosas, el partido que más se identifica según la encuesta, el partido con más militantes según el CERVEL, el Partido Comunista, pero... Están todos. Y después el PDG. Pero lo importante acá, si estamos los que ustedes permitieron que estuvieran, ¿no? Porque ustedes son los que... Y eso es lo preocupante, que esté subiendo tanto en la encuesta de un partido que se ha dedicado a reivindicar lo más terrible de la historia de Chile como fue la dictadura militar. Me parece que eso es un llamado de atención para las izquierdas, para el mundo del progresismo, porque, claro, hay que preguntarse por qué la clase trabajadora, frente a problemas complejos como la delincuencia, como la salud y como la vivienda, se imponen discursos, diría yo que son bien simples, así como frente a la delincuencia, represión, va a la zanja, ¿no? Frente a la vivienda, bueno, voucher. Entonces, es preocupante cómo esta narrativa, que intenta hacerse cargo de los problemas del sentido común, en el fondo esconden lo que ellos hacen. Si cuando a usted le dice Johannes Kaiser que lo preocupante es que los salarios son bajos, ¿qué digan los tres diputados que están acá cómo votaron para el alza del salario mínimo? En contra. Entonces, tienen un discurso en el día que defienden a los trabajadores y en la noche se acuestan con los empresarios. Y ese es el problema que refleja esta. Pero, por sobre todo, lo más lamentable es que el partido que legitimó, que legitimó la dictadura militar, que legitimó a los detenidos desaparecidos, a todos, mira, a los cientos y miles de detenidos desaparecidos, ellos son los que en sus canales de YouTube, en las fake news, se dedican a construir mentiras para justificar la detención y la desaparición de miles y cientos de chilenos y chilenas. ¿Cuándo se van a hacer cargo ustedes de la gente que mataron durante el 70 al 73 y después? No, es que, espérate un segundo, porque yo le voy a contar una historia. Exacto, sí. De un hombre que fue, de un hombre que llegó en 1936 desde Alemania a Chile escapando los nazis. Fue alcalde de Villarrica, regidor de hecho, socialdemócrata. Fue presidente de la Federación Chilena de Esquí. Organizó el Mundial de Portillo. Organizó, o ayudó a organizar el Mundial de Fútbol del 62, miembro del Comité Olímpico. Tenía campos en el sur. Ese campo en el año 72 se lo autotomaron los trabajadores para impedir que la cora se lo tomara. Se lo tomaron para el patrón. Ojo, para el patrón, porque el patrón los trataba a veces. Ese patrón fue entonces a Temuco para resistir o para tratar de apelar a una sentencia de la cora que le había quitado al campo. Cuarto piso, sube al cuarto piso del Hotel Frontera, de ahí lo lanzaron por la caja del ascensor. Estuvo seis meses en la clínica muriéndose. Yo le voy a contar otra historia. ¿Sabe quién lo lanzó? ¿Usted sabe quién lo lanzó? ¿Quiere que le cuente una historia? Fueron gente en esa época del movimiento de... ¿Cómo se llamaba esto? Más pobre. ¿Y qué tiene que hacerse señor que va contigo? Ese caballero era un pariente muy cercano a mí. ¿Quiere que le cuente una historia? Entonces yo le voy a decir una cosa. Yo he reconocido siempre las violaciones de derechos humanos en este país. Pero lo que ustedes no han hecho nunca... No se han hecho nunca. Lo que ustedes no han hecho nunca, señor... Igual como no lo hacen en el extranjero tampoco. A mí no me habla así, mire. Mire, caballero, yo le hablo como... A mí no me habla así. Yo le voy a contar una historia. Yo le voy a decir una cosa. Elisabeth Recas, trabajadora de 24 años del Metro de Santiago. ¿Nos hacemos cargo? Cuatro meses de embarazo. Tomada presa. ¿Cuándo se van a hacer cargo? Tomada presa a la salida del edificio corporativo. Con cuatro meses de embarazo. A esta gente que dice que defiende la vida. Cuatro meses de embarazo le hicieron desaparecer. 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 Y su cuerpo fue encontrado en un lugar que les gusta mucho ir. A los señores Coloma, ¿no? En Colonia de Dignidad. Ahí fue encontrado su chasis. Porque su cuerpo hasta hoy día no lo podemos... Esa historia, esa historia también se la puedo contar. Y le puedo contar 3.000 historias más. La diferencia... La diferencia... Yo no voy a discutir con usted quién tiene más muertos en esta mesa. Porque los otros 800 lo mataron a ustedes. No me parece. Y menos con ustedes. Que no tienen valor moral para discutir de derechos humanos. Caballero, no. Ese es el tema. Nosotros aceptamos y hemos reconocido las violaciones de derechos humanos durante los 17 años del gobierno militar. ¿Y por qué entonces se juntaban con los machenos? ¿Están presentando una IPN? ¿Están presentando una enmienda para dejar libre a Canel Nocturne? ¿Están presentando una enmienda para dejar libre a los violadores de derechos humanos de Punta Peuco? ¿Quién me está hablando solo? ¿Pero de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? ¿Estás dejando fuera a la mitad de los presos sobre 75 años son violadores de derechos humanos? ¿Ustedes recibieron a ONI que es la misma condición? ¿Ustedes recibieron a ONI que es la misma condición? ¿Ustedes recibieron... ¿Ustedes recibieron... A ver, cállese. ¿Ustedes recibieron... A ONI que es... A ONI que es... A ONI que es... A ONI que es... En las mismas condiciones y lo liberaron y lo dejaron aquí. Aquí estamos hablando de derecho humanitario. Fuimos nosotros... Fuimos nosotros... Fuimos nosotros los que establecimos, entre otras cosas... Es que es el problema de los que siempre termina a Johan. Es que no es el problema de los que no escuchan. Y Johan hace que... Nosotros somos los que hemos iniciado la investigación de los detenidos desaparecidos, retenidos en el servicio médico legal. Fuimos nosotros los que después de 20 años levantamos la voz y dijimos, El servicio médico legal tiene a cientos de personas que son probablemente detenidos, desaparecidos y no los ha identificado. Fuimos nosotros. A usted le importó un cuesco a su propia gente. Es mentira. Un cuesco. Entonces, cortenla. Oye, tú eres fiel amiguito de Krasnón Marchenko y toda esa gente. Tus dirigentes quieren liberar a los presos que están ahí por haber violado, por haber torturado, por haber hecho desaparecer. No vengas con eso. Y ahora recién es que se van a reconocer un cliente que esperar 50 años que... 75 años es una norma humanitaria vigente en Europa al mismo tiempo. El principal constituyente votado de tu partido decía que Pinochet era un estadista y ustedes son pinochetistas y defienden todo su legado. Y es imposible separar el legado económico del legado de las violaciones de derechos humanos y el legado social. Y es imposible separarlo de la gente. Y son el partido más votado. Y son el partido más votado. Y es que mira, ¿viste? Porque nadie le importa lo que está hablando. A nadie le interesa. Perfecto, perfecto. La gente dirá que está en su casa a muerte. Oye, cuidado. Cuidaito. ¡Un pledo! Cuidaito, cuidado. No se vayan a marear. No se vayan a marear. No se vayan a marear con esa prepotencia. Ayúdame, ayúdame un segundito. Está muy fuerte sin filtro hoy día jueves. Quiero descomprimir un poquito porque acá está muy acalorado. Voy a sorparar mis auspiciadores y después vamos a bajar con otro tema. Ya.